muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien en este día lunes de julio ya los niños ya volvieron al colegio volvió la locura a las calles así que empecemos ahora a relajarnos estudiando acerca del funcionamiento de la motocicleta un saludo tengo algún conectado por aquí un saludito para vamos a ver quién es julián muy bien julián ahí julián lleva varias semanas haciendo el aguante para su examen espero que les sirva de mucho lo que acá hablamos ya y le recomiendo también a julián cierto y también a todos nuestros amigos que están conectados que van a ver las grabaciones etcétera a todos los que les pueda llegar este mensaje que se están preparando su examen teórico una de las cosas que más les va a servir es hacer muchos pero muchos test ya alrededor de cien test se necesitan hacer para llegar al nivel necesario para aprobar con todas buenas ya así que ahí mucho ánimo para todos estamos empezando como día lunes un nuevo ciclo de clases de preparación para la licencia clase c y hoy día hablamos del funcionamiento funcionamiento de la motocicleta mañana también ya mismo tema hoy y mañana funcionamiento de la motocicleta dice entonces que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior hablando de el motor el chasis y el resto del sistema que la hacen funcionar también tendremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas neumáticos frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta entonces vamos a darle ahí al contenido dice que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien físicamente y su recorrer su forma de andar para impedir cualquier tipo de siniestro o al menos disminuir significativamente las probabilidades de que esto pueda ocurrir ya recuerden que cada vez que hablamos de siniestro es básicamente lo mismo que antes le decíamos accidente ya antes le decíamos accidente ahora se le dice siniestro cierto en la normativa dice una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo entonces su equilibrio depende del conductor cuando conduzco una motocicleta debe identificar sus medidas sus medidas en relación a las características físicas es importante revisar el manual del fabricante puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas tales como su tamaño y peso ya qué quiere decir eso eso quiere decir que si usted maneja una 125 no puede llegar y subirse una moto mil porque porque van a ver muchas diferencias entre motocicletas ya por ejemplo el tamaño y el peso ya por ejemplo como dobla por ejemplo como frena siempre que tomen una motocicleta nueva háganlo con la mayor cierto o distinta no necesariamente nueva pero distinta a la que ustedes están acostumbrados a manejar háganlo con la mayor de las de los cuidados ya mucho ojo ahí con eso entonces es importante también conocer el motor también con su mantenimiento que hay que hacerle al motor que no ya cómo manejarlo hay que calentarlo no hay que calentarlo etcétera debes conocer todo su funcionamiento tales como qué tipo de amortiguación posee tipo de lubricación y refrigeración y además debemos acostumbrarse debe acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar la marcha ya esa última línea que está ahí es una línea muy importante porque porque habla de acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar la marcha que significa eso los frenos de la motocicleta están particularmente expuestos a las condiciones climáticas o a la acción de terceros ya por ejemplo ya podría haber un perrito que va vaya y me más que por algún motivo cierto el flexible de freno y cuando me voy a dar cuenta cuando frene y cuando voy a frenar cuando ya vaya en velocidad la idea es que no sea así la idea es que cuando yo he hecho andar la moto cierto aprete las manillas y vea si su tacto es normal ya si se siente normal la manilla de freno si siente normal la manilla de embriague ya pero la de freno es la principal sobre todo la manilla del freno delantero ya recuerden que el freno delantero es el que más frena el freno de acero también hace su trabajo no es que no es si sirve pero frena más el freno delantero que el freno trasero ya entonces acostúmate a verificar eso cuando te muevas un poquito en la moto vaya a unos 10 kilómetros por hora vuelva a apretar los frenos cierto a ver si los frenos están respondiendo de forma correcta ya asegúrate siempre cuando salgas que tus frenos están funcionando perfectamente el chasis el famoso chasis dice el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo es donde se instalan la mayoría de los elementos los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de los rodamientos o cojinete habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral de qué estamos hablando ahí estamos hablando de esto que está acá ya esto que está acá es el cabezal de dirección el cabezal de dirección permite que nosotros podamos unir al chasis de la motocicleta la dirección y suspensión delantera en conjunto con la rueda delantera ya por lo tanto esta pieza es muy muy importante para la motocicleta además en esta zona del chasis siempre me gusta decirles esto es que en esta zona va inscrito el número de chasis el número de bin o como lo conozcan ustedes ya pero normalmente número de chasis número de bin es lo más conocido lo más común que significa que los vehículos automóviles motocicletas camiones buses etcétera los vehículos que se usan para la vida pública por decirlo así van a traer siempre una identificación en el chasis ya y eso va a ser un código de 17 dígitos entre letras y números esos 17 dígitos entre letras y números van a van a estar esos 17 dígitos van a estar después puestos ahí para que tú puedas individualizar exactamente ese preciso modelo si ese modelo tiene si ese modelo tiene por ejemplo cierto algún tipo de falla de fábrica se va a identificar con ese número de chasis ya pero más importante aún que eso es que de esa forma nosotros nos vamos a poder dar cuenta si el vehículo que estamos comprando realmente es el vehículo que estamos comprando y no estamos comprando por ejemplo un vehículo robado ya por ejemplo un vehículo con su documentación alterada ya entonces muy importante la mayoría de la moto viene aquí ya en este mismo tubo viene puesto ahí el código este código debe venir hecho de forma pulcra por decirlo así ya si ustedes ven que tiene algún raspón que tiene un número chueco que tiene un número una letra más grande que el otro cierto o separado con una separación anormal preocúpense ahí para en la antena ya porque porque estos números como son la identificación del vehículo también los adulteran ya como los adulteran cierto le dan una nueva identidad y eso normalmente termina por generar un problema a la persona que las compra ya así que hay que fijarse bien al momento de la compra y aquí en esta zona de acá en algunos casos también lo traen en una plaquita ya puede traerlo aquí puede traerlo acá o puede traerlo en alguna otra zona de la moto lo más común que yo he visto es aquí ya pero también he visto algunas que no lo tienen aquí y lo tienen acá como algunas ktm ya entonces ojo con ello ya pongan atención si no saben dónde está el número de su moto averigüenlo por internet consultenlo y revisenlo siempre cuando vayan a revisar una moto nueva echen un ojito donde va esa información ya ya entonces recuerden cierto que el chasis es como el esqueleto de nuestra moto al chasis le adosamos todo lo demás ya dice que la horquilla dice va puesta al chasis por el cabezal de dirección que es el tubo que mostramos recién cierto que ese tubito que está ahí a través de rodamiento cojinete los cojinetes o rodamiento son esos rodamiento ya elementos que permiten que algo gire de forma más suave habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos mientras que la suspensión tercera se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral las suspensiones básicamente siempre es un resorte y un amortiguador el resorte digamos que es este como espiral cierto que se comprime y se estira se comprime y se estira ya y el resorte es si hablamos del resorte vamos a perdón el resorte de espiral es lo mismo ya este elemento normalmente es como una espiral metálico que uno lo aprieta y se estira ya eso y el amortiguador ahí sí es una especie de botella ya llena de aceite por dentro y que uno va pasando cierto un émbolo a través de ese aceite y eso va disipando la energía de rebote de la suspensión cuando yo tengo un elástico lo aprieto y lo suelto el elástico lo que va a hacer es que se va a estirar se va a comprimir se va a estirar se va a comprimir hasta que disipe la energía en un vehículo no necesitamos eso porque necesitamos que se comprima se estire y ahí quiere no que nos siga rebotando para que no rebote es el amortiguador por lo tanto si el amortiguador se echa a perder el la moto cierto el auto va a quedar rebotando ya y el rebote cuál es el problema del rebote que hace que la conducción sea de peor calidad porque las ruedas no se sienten bien pegadas al piso una pregunta que estoy con duda si el examen práctico uno puede utilizar el embrague o freno en el zig zag o al realizar el ocho yo creo que sí julian ya no estoy 100% seguro pero no 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 veo porque no ya en el fondo del ocho lo que persigue es ver tu dominio con la moto ver si es que puede realizar esto sin bajar los pies ya hasta donde yo sé lo importante es no bajar los pies ahora si me dices usar el freno para detenerte no porque ahí va a tener que bajar los pies tiene que hacerse así como fluido no significa de una así no pero si fluido ya y si para eso necesita frenar en algún momento no le veo la complicación ya igual eso en muchos casos depende un poquito del municipio donde estén tomando la prueba recomiendo siempre consultar las reglas del juego antes ya antes de que te evalúen cuando uno va a ver la hora por ejemplo si es que va de forma presencial tratar de hablar con los inspectores y preguntarles qué es lo que evalúan o en qué se tienen que fijar más cuando hagan por ejemplo las distintas pruebas ya ya miren cuando yo hablo del resorte estoy hablando de ese resorte ya de ese espiral si sólo tuviera la espiral la moto comprimiría y empezaría a rebotar después después hasta que disipe la energía y iría todo el rato así rebotando ya en cambio con el amortiguador lo que hace es controlar por medio de un cilindro cierto y un y un émbolo que tiene aceite en su interior ya entonces tenemos la horquilla y ya vimos tenemos el brazo basculante que es este que está acá ya recuerden que la horquilla son los dos tubos que soportan o que mantienen la rueda delantera y el brazo basculante son estos dos brazos ya este brazo y este brazo que mantienen la rueda trasera en su lugar ya esta suspensión dice consta por lo general de resorte en espiral y amortiguadores telescópicos que trabajan generalmente con aceite ya y la forma sencilla de saber qué es lo que tenemos que saber de aquí es que siempre como lo dice en la parte azul debemos verificar que la amortiguación no tenga fugas de líquidos ni adelante ni atrás ya al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta ya entonces muy importante el tema de la amortiguación siempre les digo que la amortiguación para empezar de cierta forma es para el confort y de cierta forma no porque porque una de las principales funciones del amortiguador o de la amortiguación o de la suspensión es que la moto se maneje mejor o el auto se maneje mejor que las ruedas en definitiva estén más pegadas al piso ya esa es la gracia de que tengamos amortiguación o suspensión en los casos en los que la suspensión en los casos en los que la suspensión esté mala la rueda no se va a mantener pegada al piso ya si bien es cierto una parte muy importante es el confort que nos va a brindar cierto una parte quizás más importante aún es la calidad en la conducción que nos va a brindar ya ese confort más esa calidad en la conducción importante dice siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta ya al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta ya muy importante queridos amigos muy muy importante siempre si hay alguna fuga en el sistema de suspensión repárala de inmediato ya las reparaciones que se le hacen a los sistemas de suspensión son normalmente desarmar ver que no hay nada quebrado nada extraño cierto y reemplazar los sellos de la suspensión que son unos sellos de goma cierto de materiales así como gomosos de goma plástico a veces y esos sellos se reemplazan y la suspensión queda como nueva nuevamente ya se le cambian los aceites también etc ya pero no es algo tampoco tan tan terrible 2.2 el motor dice como los automóviles también es el corazón de la motocicleta pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos ya aquí nos pasamos a hablar del famoso motor ya ya gracias dice te hará mi prueba en la municipalidad de Maipú ah perfecto Julián espero que te vaya muy bien ¿cuándo tienes ya la ¿cuándo tienes tu prueba Julián? el día 19 de julio perfecto el día 19 de julio llegado te queda todavía para practicar y para estudiar bacán Julián ya entonces vamos a hablar ahora de los automóviles perdón no de los automóviles de los motores eso sí que bueno Julián que te han servido mucho las clases y los test ya esa es la idea se trata como siempre les digo se trata de hacer lo mejor posible ya yo por lo menos no soy Dios no puedo decir que lo hago todo perfecto pero trato de hacer lo mejor posible para ustedes ya así que si a ustedes les sirve genial ya y si no si encuentran algo malo nos tienen que avisar también para ir para ir mejorando ya entonces dice que como los automóviles también es el corazón de la motocicleta estamos hablando del motor recuerden pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos ya los motores de dos tiempos son motores que en la actualidad se ocupan bastante poco por no decir nada en la vía pública ya podemos encontrar algunos vehículos con motores de dos tiempos en la vía pública sí y normalmente en la circulación de esos vehículos es ilegal ya como por ejemplo los motores mosquitos que andan por ahí ya o unas motos que son muy chiquititas que son como de 50cc que usan por ahí algunas personas cierto para movilizarse y que muchas veces no tienen patente ya esas algunas son dos tiempos pero de verdad que es muy 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 poco ya y motos dos tiempos así como de marca ya prácticamente para la calle no existen no sé si todavía se venderá alguna pero lo más probable es que no según mi mi entendimiento ya si ustedes saben de alguna por ahí que que se venden todavía dos tiempos de marca ya y que se le pueda sacar patente legal y todo eso me avisan para yo para yo saber ya pero me imagino que no ¿por qué? porque el gran problema de los motores de dos tiempos es que son motores que contaminan demasiado ya los motores de dos tiempos contaminan demasiado contaminan mucho ya por lo tanto en la actualidad lo que más se usa son los motores de cuatro tiempos ya además los motores de dos tiempos también tienden a relacionarse con motocicletas un poco más difíciles de manejar ya un poco más uno le dice inquietas ya como que uno las toca y salen para un lado o para el otro ya entonces el motor de cuatro tiempos se podría decir que un poco más dócil un poco más mejor para poder manejar ya pero en estricto rigor lo que quiero que se grabe en este momento es que el motor de dos tiempos prácticamente ya no existe en la vía pública y el motor de cuatro tiempos domina pero increíblemente el mercado cierto o el parque vehicular de motocicletas que hay en chile santiago y en la mayor parte del mundo ya entonces tenemos motores de dos tiempos mezcleros se les llama mezcleros ya y motores de cuatro tiempos ya los de dos tiempos poco utilizados los de cuatro tiempos muy utilizados antiguamente se ocupaban más los de dos tiempos si como en los años 90 por ahí todavía llegaban hasta motos con motores de dos tiempos para usarlos en la calle ya como hasta el 80 y tanto al principio los 90 por ahí pero después eso se fue abandonando con el tiempo ya y con las nuevas regulaciones recuerden el motor de dos tiempos contamina mucho el de cuatro tiempos contamina mucho menos ya ya ¿por qué se llama uno de dos tiempos y por qué se llama el otro de cuatro tiempos? principalmente principalmente porque el motor ya aquí adentro aquí se mueve cierto un pistón dentro de este motor ya ese pistón que se mueve para abajo para arriba para abajo para arriba cierto en un motor de dos tiempos para que exista una combustión o un trabajo ya o una explosión como le quieran llamar en el motor de dos tiempos el motor explosión baja sube explosión baja sube explosión baja sube explosión entonces por cada explosión hay solamente dos viajes del pistón que le podemos llamar tiempos ¿ya? por eso se llama de dos tiempos en cambio en el de cuatro tiempos para que haya una explosión el pistón tiene que subir dos veces y bajar dos veces por lo tanto explosión baja sube baja sube explosión baja sube baja sube explosión o explosión baja sube no hay explosión baja sube de nuevo y ahí sí hay una explosión por eso se llama motor de cuatro tiempos ¿ya? muy importante no sé si se han fijado que a los automóviles se les cambia el aceite y a las motos se les cambia el aceite por kilometraje bueno se les cambia el aceite se les saca el aceite viejo y se les pone aceite nuevo porque las motos de cuatro tiempos y los autos de cuatro tiempos que son prácticamente todos ¿ya? son de cuatro tiempos y no queman aceite ¿ya? el motor de cuatro tiempos no quema aceite como el motor no está hecho para quemar aceite ¿ya? hay algunos por ahí que pueden decir ah pero mi auto está quemando aceite sí pero porque ya está malo porque tiene un problema porque está dañado el motor ¿ya? pero un motor nuevo no prácticamente no debería quemar aceite ¿ya? ahora si nos vamos a lo que realmente pasa así microscópicamente sí quema un poquito de aceite pero es algo ínfimo ínfimo comparado con el aceite que puede quemar un motor de dos tiempos no sé si se han fijado que por ejemplo cuando hay motosierras por ahí o máquinas de cortar el pasto que son con benzina la echan a andar y sale un montón de humo ya mientras están funcionando le va saliendo un humito del motorcito bueno ese humito es porque va quemando gasolina y combustible ¿ya? entonces muy atentos a eso queridos amigos ya muy atentos a eso queridos amigos ya el sistema de no todavía no voy a avanzar o si a ver que me falta decirles ya dos tiempos hagamos un recuento para que no se me quede nada afuera ya lo que estuvimos viendo aquí en este punto es que tenemos dos motores un motor de cuatro tiempos y un motor de cuatro tiempos ya más más claro así y un motor de dos tiempos el de dos tiempos más inquieto ¿cierto? más contaminante y quema aceite de forma natural muy poco utilizado en la actualidad motor de cuatro tiempos ¿ya? ¿qué hace el motor de cuatro tiempos? que quema menos aceite es más dócil ¿ya? y además de eso el aceite y el combustible se encuentran totalmente separados recuerden que en el de dos tiempos el aceite y el combustible se mezclan por eso le dicen motor mezclero ¿ya? porque mezcla el aceite con el combustible el motor de cuatro tiempos ahí sí no mezclas el aceite con el combustible ¿vamos bien Julián? denme un momento ya ahí me puso un dedito para arriba denme un momento por favor porque no enchufé mi notebook y está por apagarse denme un segundito y está por excepto ahora sí, ya volví ya, entonces vamos a seguir ahora vamos a hablar de la lubricación del motor ¿se acuerdan que les dije que hay un pistón que ese que está ahí, mira que se mueve para arriba y para abajo ¿cierto? hay un pistón dentro de un cilindro ya, que es como que fuera una jeringa ya, y esa jeringa la parte negra es el pistón que se mueve para arriba y para abajo arriba del pistón se produce la explosión y esa explosión hace que el pistón baje y que gire, gire, gire gire, ¿ya? ¿qué va a girar? el cigüeñal dentro del motor ya, cualquiera sea hay varias piezas móviles ahora vamos a empezar a hablar del motor de cuatro tiempos principalmente, ¿ya? dentro del motor vamos a tener muchas piezas móviles esas piezas móviles se van a estar rozando raspando contra otras piezas ¿ya? y esa fricción va a ser fricción fierro con fierro metal con metal ¿cierto? ¿y adivinen qué pasa si yo raspo un metal con el otro repetidamente? claro que sí se va a gastar ¿ya? si se gasta obviamente el motor en algún momento se va a destruir porque se va a gastar tanto que va a terminar por romperse desarmarse etcétera ¿ya? entonces para evitar el desgaste del motor lo que vamos a necesitar es lubricación la lubricación va a permitir que estas dos piezas que antes estaban rozando dejen de rozarse y se separen por una pequeña lámina de aceite ¿ya? y eso va a hacer que tengan cierto contacto pero sea un contacto que va a producir muy poco desgaste ¿se desgasta el motor? claro que se desgasta pero mucho menos ¿ya? ¿se desgasta el motor? claro que se desgasta pero mucho menos queridos alumnos ¿ya? muchísimo así como infinitamente menos casi ¿ya? imagínense que un motor sin lubricación dura aproximadamente 6 pongámosle que un kilómetro ¿ya? así a lo mucho un kilómetro pero un motor con lubricación podría llegar fácilmente a los 200.000 kilómetros sin tener que hacerle nada ¿ya? esa es la diferencia entre un motor con lubricación y un motor sin lubricación dice en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente una bomba de aceite envía el aceite a presión de los diferentes de los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor siempre controle el aceite con las pautas del fabricante en un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento ¿ya? en un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento ¿ya? muy importante queridos amigos ¿ya? entonces los motores de cuatro tiempos dicen que tienen un sistema independiente ¿por qué? porque el aceite y el combustible no están mezclados por eso lo dicen ¿ya? si ustedes se fijan acá en esta imagen que estamos viendo todo lo rojo es aceite la parte baja donde se ve más aceite es el famoso cárter desde ese cárter hay una especie de chupador ¿ya? que empieza a succionar aceite lo lleva a través de los distintos conductos del motor y esos conductos expulsan ese aceite justo en los lugares donde hay roce en alguno llega por dentro ¿ya? y en otro llega por fuera ¿cierto? la lubricación me refiero que puedo tener dos puntos que están rozándose así en algunos tengo un lubricador aquí al medio que está botando aceite y la lubricación sale hacia afuera y otro en otro lado puedo tener dos puntos que se están rozando ¿cierto? pero la lubricación cae por los lados por arriba ¿ya? entonces sin lubricación no hay durabilidad del motor no no sirve no sirve para nada sin lubricación ¿ya? el aceite permite la lubricación ¿ya? el aceite permite la lubricación el aceite es la forma más barata de hacer que tu motor que tu moto dure más tiempo si usted le echa un aceite de mala calidad el motor le va a durar muy poco si usted le echa un aceite o sea la verdad que el aceite que le eche siendo de la siendo de las características que tiene que ser ¿ya? del grado y de la normativa que pide ¿ya? el fabricante debiera tener un funcionamiento relativamente normal una duración normal si yo quiero tener una mejor duración le pongo aceite de mejor calidad de mejor marca etc ¿ya? ojo no siempre se dejen llevar por las marcas ni por el precio lo más importante creo yo es dejarse llevar por lo que el fabricante dice si el aceite que le estoy poniendo es un aceite que cumple con la normativa que el fabricante pide y es un aceite que además es del grado que el fabricante pide no debería haber mayor problema si yo quiero ponerle un poquito más un aceite un poquito más caro etc lo puedo hacer siempre y cuando averiguando bien que no le traiga ningún problema a mi moto ese tipo de aceite ¿ya? hay muchos tipos de aceite hay aceites que son caros que uno paga prácticamente la marca y la publicidad que tienen hay otros aceites que son muy buenos y que no son tan caros ¿ya? pero eso se los dejo un poquito a ustedes es un poquito difícil como entre los aceites que ya son más o menos buenos es un poquito difícil discriminar cuál es mejor uno que el otro ¿ya? pero ahí se los dejo un poquito a ustedes ¿ya? ya entonces recuerda que el aceite además de lubricar también enfría pero siempre 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 su principal función es la lubricación pero por defecto también enfría además siempre controla el aceite con las pautas del fabricante ¿ya? el fabricante te va a decir cuándo cambiar el aceite cada 5.000 cada 10.000 cada 15.000 dependiendo lo que el fabricante pida ¿ya? si el fabricante dice cada 3.000 cada 3.000 si hay una moto no sé de de competición de uso deportivo lo más probable es que se le va a cambiar el aceite por horas ya por ejemplo no me sé los valores pero por ejemplo ya cada 100 horas de uso el aceite para afuera o cada 10 horas de uso el aceite para afuera y vamos poniendo aceite ya va a depender del tipo de vehículo va a depender de lo que diga el fabricante etcétera pero siempre guíate por eso que es lo oficial dice en un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con aceite para su funcionamiento eso ya lo expliqué ¿ya? en el motor de dos tiempos pasa esto porque tiene menos piezas el motor de dos tiempos y a la vez que va quemando va lubricando el motor ya así que ahí ojo con eso ya vamos a hablar del sistema eléctrico no sé si vamos a alcanzar a verlo entero pero vamos a empezar a verlo por lo menos dice la batería la energía eléctrica para las luces procede de la batería la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel al entrar en contacto con la ropa puede destruirla si falta líquido en la batería póngale únicamente agua destilada algunas baterías no necesitan mantención fíjense dice la batería voy a volver a leer la energía eléctrica para las luces procede de la batería ya ojo ya recuerden que yo leo una vez y después lo voy a explicar ojo que en realidad la energía eléctrica proviene de una especie de alternador que tiene la moto que normalmente se llama estator o rotor o magneto ya que es como los autos que tienen un generador de energía ese generador de energía carga la batería y la batería le da energía al resto del sistema ya pero la energía que recibe la batería viene desde ahí y eso se mueve gracias al movimiento del motor dice la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel la batería internamente tiene el problema no no el problema tiene la composición de que usa o la o la característica de que usa ácido sulfúrico ya y eso te quema la piel te puede dañar los ojos te daña la ropa si te cae en la ropa ácido sulfúrico la deja llena de hoyos ya entonces ojo con eso y de que forma tengo que tener ojo bueno fácil si la batería presenta cualquier tipo de derrame debo sacarla con cuidado cierto protegiéndome obviamente las manos y todo y eliminarla de forma responsable y poner una batería nueva ya si la batería por algún momento por algún motivo eh se calienta se deforma o tiene cualquier clase de problema cierto no exigirla más de lo que se de lo que puede dar ya sobre todo si la batería ya tiene más de dos años más de tres años cierto ya está ya cumplió su vida útil y ya necesita ser reemplazada ¿por qué te digo esto? porque a veces la gente toma las baterías las cargas las vuelve a cargar las vuelve a cargar y la batería no responde no responde y la vuelve a cargar etcétera ya entonces en ese caso debemos evitar eso y hacer que la batería se cambie cierto y que la batería vieja sea eliminada de forma responsable ahora hay algunas baterías cada vez quedan menos creo yo en el mercado que tienen mantenimiento y que era o que es todavía queda muy poco como les digo pero algo queda por ahí ¿qué es una batería con mantenimiento? bueno es una batería que se necesita es una batería que se necesita llenar o revisar mejor dicho primero se necesita revisar sus niveles de agua ¿ya? sus niveles de agua cuando bajan hay que rellenarlos ¿ya? tiene unas tapitas se abren las tapitas se le echa cierto el agua y luego se vuelve a cerrar obviamente ¿ya? esa es la mantención pero en la actualidad las baterías ya no traen agua sino que tienen una especie de gel que no tiene ese problema de que se evapora entonces en la actualidad se ocupa o casi no se ve diría yo la batería con mantenimiento se ve muy poco ¿ya? yo creo que se ve muy poco pero si es que tú tienes una batería con mantenimiento eso es lo que se hace revisar el nivel que tiene y si el nivel está bajo ponerle un poquito de agua destilada y eso es todo ¿ya? y luego por último vamos a hablar acerca de los fusibles dice los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento de incendio de los cables si la corriente es muy alta por ejemplo en caso de cortocircuito se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente ¿ya? ¿qué es un fusible? imaginemos que tenemos un cable aquí por el que está pasando corriente mis dos dedos son un cable cuando pasa mucha corriente este cable se va a quemar y va a quemar todo lo que está alimentando este cable porque está pasando mucha corriente para ello se inventaron los fusibles ¿qué hicieron? cortaron el cable y en vez de unirlo de nuevo lo que hicieron es unirlo con un fusible ¿cuál es la gracia del fusible? para mí no sé si es así pero yo creo que es así no estoy seguro pero fusible para mí viene de fundible ya yo lo relaciono con eso en mi cabeza fusible es fundible ¿por qué? porque el fusible se funde ¿cuándo se funde? cuando hay un exceso de calor y cuando hay un exceso de calor cuando hay un exceso de corriente en el cable entonces este cable que antes cuando había un exceso de corriente se quemaba lo que hace ahora es que se quema el fusible se quema el fusible antes de que los cables sufran daños es un método de seguridad ¿qué es lo que no debo hacer jamás con los fusibles? cambiar su capacidad ¿ya? mañana lo voy a explicar mejor pero lo principal lo principal que debemos saber acerca de los fusibles es que jamás debemos cambiar su capacidad si el fusible es de 10 amperes se le pone un fusible de 10 amperes si el fusible es de 5 amperes de 5 amperes si es de 15 de 15 amperes ¿por qué? porque si usted cambia por ejemplo un fusible de 10 amperes le pone uno de 20 se va a dañar primero el cable que estaba protegiendo el fusible anterior y al fusible de 20 no le va a pasar nada ¿ya? esa es la gracia que el fusible siempre tiene que quemarse antes que el cable pero si usted le pone un fusible más grande el fusible se va a quemar después que el cable se le va a quemar el cable y el cable es mucho más caro de reparar que un simple fusible eso es queridos amigos por el día de hoy le mando un gran abrazo como esta última semana a mi amigo Julián que ha estado ahí atento haciendo preguntas cierto opinando y espero que nos veamos mañana Julián nuevamente y también con todos los demás cuídense mucho que les vaya muy bien de verdad que les mando un saludo bien grande a todos los que están viendo esta grabación en cualquier horario extremo a veces que lo están viendo porque tienen poco tiempo porque están estudiando porque están trabajando etcétera pero si están viendo esto es porque quieren aprender de verdad y porque se quieren ganar su licencia ¿ya? así que les deseo a todos que se ganen su licencia de la forma de la mejor forma posible la forma más rápida posible también ya ojalá es que no recueben en ningún ningún examen ya para que saquen todo el mismo día eso queridos amigos un abrazo cuídense mucho Ricardo Cornejo practicatest.cl nos vemos cuídense chau 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 chau